Je porte la roca que tu aimes Je t'attends Francés, a lo bien Je t'aime No pещo Con to'ろう No p headset Lo玉 Je 11 Le veo No p Tout ¡Jajajajajaja! Yo solo te lo meto, bebé, no te quiero Desejo de mojar los asientos, que estos son de cuero Yo siempre estoy en la película como ternero Solamente el sexo no te me enamore La runa se tapa que la evapore Coco Chanel me gustan tus colores Con maestra, brojona, ¿y quién la mejor? Yo voy pa' dibujarte Yo soy pa' consolarte Sexo sin cariño Yo soy pa' probarte Yo soy pa' probarte Yo soy pa' probarte Trataste bien de ser los ojos Voy a amigarte Te trepo encima Te hago mis cosas en la que te he hecho en vida Primero te hago a ti, te la mo' de arriba Ese bajo casita conmilla Te voy, no me llamo' en aceite Con este sexo a lo siguiente Vengamos un poco, Mari Mari, pa' que más la tensión No te dejaré la mía Así que te lo hago bien Por eso tú sabes una cosa Tú sabes que siempre me llamo' Y yo pa' ti no tengo cosas Cuando tú quieras, te golpe y te doy Cuando te deseas, siempre yo pa' ti estoy Yo no quiero amor, baby Yo no quiero amor Ya no quiero amor Lo que quiero verte Para resolverte Ya no quiero amor Baby Ya no quiero amor Lo que quiero verte Para resolverte Yo soy pa' probarte Soy pa' consolarte Sexo sin cariño Toda la noche voy a darte, ya voy pa' probarte Con nuestros puntos aparte, que trataste bien Les a los ojos voy a mirarte Paldita me roja que bien le queda, combina con su lipstick Me mira y conseña, me dice que quiere que se lo meta sin pastel Y se pone en to'a la pose, eso lo quiero que goce Le encanta que le eche el rosé, pa' el centro de los ojos Y llora con un ring encima de mí Cómo no hice bien, quiso repetir Y llora con un ring encima de mí Cómo no hice bien, quiso repetir ¿Sabes qué es lo más y hueputa? Cómo no tengo yo, hueputa Cómo no tengo yo, hueputa Cómo no tengo yo Cómo no tengo yo Cómo no tengo yo Cómo no tengo yo Quolsó que bien, quiso repetir Cómo no tengo yo, hueputa Cómo no tengo yo, hueputa Cómo no tengo yo juro, tan solo dame un minuto, deja de mostrarte lo que hay en mi mundo, me llevaste, soy tuyo, me robaste, te lo juro, tan solo dame un minuto, deja de mostrarte lo que hay en mi mundo.